¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Te compartimos el corte informativo de las seis de la tarde. En lo nacional, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier, declaró que no pedirá licencia para asumir el puesto en la Secretaría de Economía. En lo estatal, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, declaró que llegarán al Estado 17.000 dosis de vacunas contra COVID-19 para el personal médico. Las dosis de vacunas contra COVID-19 llegarán a Torreón el próximo 22 de diciembre. Para finalizar este mediodía, se inauguró en Torreón el Centro de Recuperación para Pacientes COVID-19. El centro cuenta con un aforo máximo de 30 personas. Esta y más información la encontrarás en la edición impresa y digital del siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.